¡Suscríbete al canal! ...aún sobrevive en el extremo noreste, en el límite con Misiones y la cuenca del Aguapey, en el Parque Iberá. El último registro fue el del macho fotografiado por cámara trampa en el año 2015, que después no fue visto nuevamente. Hoy, con inmensa alegría y junto a la provincia de Corrientes, anunciamos el inicio de un proyecto que intentará devolver a esta especie al Iberá. Balam es el primer ocelote en ingresar al complejo de sistemas de corrales presueltas cercanos al paraje Uguay... ...y otros individuos que se encuentran transitando el periodo de cuarentena y se unirán pronto a él. Todos ellos provienen del establecimiento La Peregrina, en Buenos Aires. El Yaguareté, el felino más grande del continente americano, está regresando al Iberá a través de un proyecto de Revuilín. El Puma, el segundo en tamaño, está volviendo poco a poco por sus propios medios. Ahora es el turno del ocelote. El Iberá es cada vez más bello, completo y funcional. El Iberá es cada vez más bello, completo y funcional.